No pesas nada, mano, sopa hermanita, bueno sigue Si ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Yo tengo! ¡Arca! ¡Oce! Hazla Y Hazla Y Hazla Hazla Si Álvaro Álvaro L第一 Si L'algué Señor L'algué Fue Que Arriba Volca 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 ¡Atrás! 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 ¡No! ¡No me importa, ¡no me importa! ¡Y no te va a llegar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Desde, acerde! ¡Ya! ¡Uh! ¡Con que al rígorde, bojando, 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 bojando! ¡Yo saben que yo vivo reboreando, brotando, brotando! ¡Mucha mejor va a venir ganando, brotando! ¡Vamos, Luz! ¡Ahora! 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 ¡Vamos, Luz, Luz! ¡Oh, my goodness!